los números que vamos a restar en binario, por eso acá está en binario con el subíndice B, vamos a hacer la resta de tres dígitos, de tres dígitos. Para eso voy a ayudarme con las llevas que están por aquí, numeritos pequeños, van a ser mis llevas, que las quisiera hacer de color, las llevas las voy a hacer de color rojo, entonces las llevas las voy a colocar como rojas, de color rojo, entonces voy a cambiarle el color a las llevas y las voy a dejar por ahí, de rojito. Entonces voy a hacer otra, por acá lleva aparte, también voy a hacer otra aparte de color rojo, mis llevas van a ser de color rojo, ¿listo? Todo esto, todavía no, esto está aparte, todavía no lo he hecho, esto está por aquí, aparte cuando lo requiera, cuando lo requiera, estas las de color blanco no las voy a hacer por ahora. Entonces arranco con el primer número, cero menos uno, lo que sí entiendo primero de aquí es que este número que tengo aquí es mayor que este, este número es mayor que este, ¿este es cuál? Este es el uno, dos, cuatro, es el número cuatro en sistema decimal, restado a cuánto? Uno y dos nos da tres, entonces cuatro menos tres, estoy restando en este momento en decimal, cuatro menos tres normalmente da uno, ¿cierto? Cuatro menos tres a veces da uno, entonces con mi sistema decimal, uno y dos da tres, y en binario es cuatro. Gracias.